Yo estudié diseño de modas y como tal siguiendo lo de mi profesión pues empecé en el 2019 el proyecto de una marca que se llama Gemaya Lingerie, en su momento lo inicié con una amiga y el día de hoy ya solo sigo yo con el proyecto pero pues básicamente me enfoco en hacer lencería hecha a la medida para todos y todas las cuerpos que pueden existir para que puedan explorar su sensualidad y se puedan sentir cómodos con su cuerpo más allá de un lado sexual únicamente. Recuerdo que un día vi en una tienda un bralette que era cuando apenas estaban empezando a como a ponerse de moda entonces lo vi y dije ay esto no se ve como tan complicado de hacerse entonces de ahí se me entró la idea de que a lo mejor y yo podría sacar pues unas piezas.